Deepwater, sexy thriller protanzado por Ben Affleckiana de armas. El mensaje de la película es complejo, abstracto y profundo. Vic y Melinda estuvieron casados durante muchos años. El matrimonio es aburrido, su amor tiene grietas. La hermosa y sexy mujer Melinda elige una vida independiente. Pero Vic todavía ama a su esposa. Él respeta y ama a ella. Vic así hace que Melinda sea aún más escandalosa. Vic y Melinda estuvieron de acuerdo, simplemente no te rindas con la familia. Todo depende de ella. Debido a esa declaración, Vic luego pagó un precio muy alto. Ese día, los dos fueron a la fiesta de su amigo. Melinda busca pareja de baile. Ella ve a un viejo amigo que no ha visto en mucho tiempo, Joel. Los dos se abrazaron y saludaron y luego fueron al sofá a hablar. Vic lo vio. Él extremadamente incómodo. Luego, al ver a su esposa bailando felizmente con Joel, Vic se indignó aún más. Mientras Melinda tocaba el piano, Vic invitó a Joel a hablar. Has estado aquí tanto tiempo, ¿has oído el nombre de Martin McRae? Uh, ah, el hombre no está. ¿Qué quieres decir? A menudo se encuentra con mi esposa. ¿Te refieres a...? Ellos son amigos. ¿Quieres que crea que lastimaste a Martin McRae? Lo maté. Esa declaración despertó a Joel. Él no quiere ser la segunda víctima. Joel se fue. En casa, Vic todavía escucha el día agotador de su esposa. Melinda habla de lo que le pasó a Joel esta noche, Vic se mantiene tranquila. Al día siguiente, Melinda recibió una llamada telefónica de Joel. Él quiere romper la amistad con ella y dejar esta ciudad. Melinda rogó y arrastró, Joel aceptó ir a casa de ella esta semana, tener una comida de despedida. Este día también ha llegado. Vic fue a la cocina a preparar una abundante cena. Vic terminó de engatusar a su hija, los otros dos comenzaron a arrullar de nuevo. En ese momento, Vic no bajó para detenerlos. Él bajó a la cocina, usando el sonido para detener a los otros dos. Al oír el ruido, Melinda corrió a la cocina. No necesitas lavar los platos ahora. Sé que estás cansado. Todavía estoy sobrio. No hay problema. ¿Me lavaré mañana por la mañana? Déjame servirte otro trago. Gracias. Melinda hizo que Vic se sintiera tan impotente. ¿Puedes dárselo a Joel? Los dejaré hablar en privado por un tiempo, ¿de acuerdo? Aprovechando la oportunidad, Vic amenazó a Joel con retirarse. Al día siguiente, cuando los dos se encontraron con unos amigos, Melinda vio a Vic bailando con una chica hermosa. Ella está celosa. En el camino de regreso, ella preguntó sobre el baile de él y la otra chica. Para demostrar su encanto, Melinda se desabrochó el cinturón de seguridad y se acercó a Vic. Después de una serie de movimientos, Vic reconoció el movimiento de Melinda. Al ver a su esposa celosa, Vic se sintió reconfortado. Después del incidente, Vic pensó que la pareja era la misma que antes. Pero eso fue solo una llama parpadeante. Ese día, Vic recibió una llamada del banco. La cuenta de él perdió una cantidad sospechosa. Conociendo la noticia, Vic siguió el rastro y encontró la dirección. Inesperadamente, Melinda estaba mirando al joven Charlie. Al ver eso, Vic entendió todo y se fue en silencio. Al día siguiente, la esposa no volvió en toda la noche, apareciendo. Vic preguntó por el dinero inesperado. Melinda dijo la respuesta, echando leña al fuego. Ante esa acción de su mujer, Vic volvió a sufrir. Ese día, Melinda invitó a Charlie a la fiesta en la piscina. Vic se estaba divirtiendo cuando su rostro se oscureció. La fiesta continúa, Vic no puede ver a Melinda. Charlie también desapareció. Vic inmediatamente los buscó por todas partes. Finalmente, vio a dos personas en un rincón oscuro. Cuando vio a dos personas jugando en la piscina, Vic tuvo una idea loca. Justo cuando estaba lloviendo a cántaros. Todos se unieron para protegerse de la lluvia. Vic ahoga a Charlie en el lago y crea una escena falsa. Charlie nunca apareció, así que Melinda buscó por todas partes. Entonces, sonó un grito y los invitados quedaron desconcertados. Charlie se ahoga en la piscina, aparece la policía, Melinda denuncia el incidente de Charlie provocado por Vic. Todos estaban asombrados. Melinda, no hagas un lío. ¿No es así? Guión Melinda, cálmate. Tal vez le golpeaste la cabeza y lo ahogaste. Esto es realmente. Mi esposa está muy molesta. No estoy molesto. Lo mataste tú mismo. De vuelta a casa, Vic volvió a preguntarle a Melinda. Si crees que maté a Charlie. ¿Entonces no me tienes miedo? No, ¿por qué? Porque matas gente, por mi culpa. Esta historia termina ahí. Vic pensó que Melinda sería más obediente. Pero ella volvió a sus viejas costumbres. Vic escucha a Melinda yendo de viaje con un joven apuesto que acaba de conocer. Al día siguiente, él fue a la casa de Melinda. En ese momento, Vic se enteró de que solían ser ex amantes. Tony apareció de repente, Melinda estaba encantada. Luego los dos subieron las escaleras. La idea del asesinato apareció de nuevo en la mente de Vic. Al día siguiente, en nombre de Melinda, Vic invita a Tony a un lugar apartado. Cuando él reaccionó, ya era demasiado tarde. Luego, Vic movió el cuerpo de Tony al medio del río. Él ató la roca a Tony y la tiró al fondo. Listo, Vic se va a casa. Melinda está a punto de ir de picnic con su hija, y Vic entra en pánico cuando escucha la ubicación. Es donde acaba de matar a Tony. Por lo tanto, Vic siguió a la madre y la hija. Después de que Vic tomó el álbum, Melinda se conmovió. El interior estaba lleno de recuerdos entre los dos. En el camino de regreso, Melinda descubrió que olvidó su toalla en el lugar de picnic. Vic acortó con ella volver mañana para encontrar. Al día siguiente, cuando despertó, Vic montó su bicicleta hasta ese lugar. En ese momento, Melinda también fue a buscar a Vic y descubrió la billetera de Tony. Ella entendió la verdad. Por otro lado, Vic estaba a punto de manipular el cuerpo cuando un vecino caminaba por los alrededores. Al ser testigo de todo, el vecino se asustó y salió corriendo. Pero Vic no lo dejaría escapar. Hey, estás loco. Irás a la cárcel. Decidido a no perderse nada, Vic montó a casa. Vio a Melinda sentada en las escaleras mirándola, y luego subió a quemar la billetera de Tony. La película termina aquí. Esta es una película de terror, psicológica y erótica. Los pensamientos de esta pareja nos hacen imposible entender.